El sector textil de Nicaragua ha perdido a la fecha alrededor de unos 7.500 empleos directos, sin incluir los indirectos. 15 días atrás se contabilizaban apenas 4.000 plazas laborales menos, por lo que algunos sectores señalan que urge articular acciones ante dicha situación. Y esto obedece a la crisis internacional, a la crisis mundial, a la crisis que están provocando estas guerras que se desarrollan y que debemos de buscar, urge, de cómo enfrentar esta crisis de manera articulada. Las instituciones, el gobierno, los empresarios, todos juntos debemos asumir y que la crisis no recaiga en los más débiles que son los trabajadores, que es la gente desempleada. Ruiz destacó que a muchos de los que se han quedado en el desempleo les ha tocado migrar. Es que este es un caldo de cultivo para lo que los sociólogos llaman la descomposición social, porque si no tienes empleo y si son madres solteras o padres de tener hijos, es decir, tienes que buscarle el sustento a la familia, no solamente de alimentos, sino también en los gastos básicos, agua, energía, transporte, etc. Si no busca salida, ¿qué hace la gente? Un trabajador comienza a migrar, que es la alternativa más rápida, a poner un negocio temporal o buscan los males que nadie quiere, que es la droga, la delincuencia, etc. De tal manera que debemos de atender entonces esta situación como un campanazo de alerta, es decir, nosotros como sindicato reconocemos mucho avance positivo, el tema de la estabilidad, los acuerdos tripartitos, etc. Pero los problemas siguen creciendo, es decir, nadie controla los precios de la canasta básica. Ya la canasta básica ronda los 19 mil córdobos y hemos planteado de manera pública cómo regular los precios de la canasta básica de los trabajadores. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.